Hola que tal amigos y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en su canal. Amigos, el día de hoy les traigo información importante, información reciente acerca del clima en el territorio mexicano. Para el día viernes 19 de enero del 2024, estaremos viendo el pronóstico de las temperaturas más altas y las temperaturas más bajas, las cuales se estarán registrando y que estarán aumentando, esto por el frente frío número 28, el cual estará llegando al territorio mexicano a partir de la noche de este viernes. Estará afectando con temperaturas bajas, con posible probabilidad de caída de nieve en algunos estados norteños del territorio nacional. Estaremos viendo también las ráfagas de viento, las cuales se estarán registrando en algunos estados del territorio mexicano, así como la probabilidad de lluvia, la cual se estará registrando en algunas regiones del territorio nacional. Pero antes de continuar con la información, me gustaría pedirte en este momento que nos apoyes con tu valioso like en este video y que si es la primera vez que miras uno de nuestros videos, te puedes suscribir a este canal dándole clic al botón de suscribirse para que no te pierdas de las noticias y de los pronósticos más recientes en el mundo. Ahora sí, continuando con la información, como se lo comentaba al principio del video, en la parte del centro de México se estarán registrando temperaturas frías de hasta 13 grados, esto a partir de las 7 de la mañana de este próximo viernes 19 de enero. Santiago de Querétaro estará amaneciendo con 10 grados. La parte de San Luis Potosí registrará 14 grados. Tampico registrará 16. Poza Rica estará registrando 15. La parte de Ciudad Victoria registrará 14. Victoria de Durango registrará 4. La parte de Escuinapa de Hidalgo registrará 16 grados. Culiacán estará registrando 14. Ciudad de Monterrey también registrará 14 grados. Heroica Matamoros registrará 13. Laredo estará registrando 9. La parte de Monclova registrará 16 grados. La parte de Torreón registrará 11. Acuña estará registrando también 7 grados. La parte de Piedrita registrará 15. La parte de Hidalgo del Parral estará bajando hasta los 7 grados. Chihuahua estará registrando 9 grados. Nuevo Casas Grandes registrará 4 grados. La parte de Ciudad Juárez estará registrando 6. Heroica Caborca estará registrando hasta 12 grados. Hermoncillo registrará 12. La parte de Ciudad Obregón 14. Culiacán, como ya se lo comentaba, registrará 14. La parte de Cabo San Lucas estará registrando 21 grados. La parte registrará 17. La parte de Poza Grande registrará 14 grados. Guerrero Negro en Baja California Sur registrará hasta 13 grados. La parte de San Felipe en Baja California registrará 16. La parte de Mexicali estará registrando 12. Ensenada estará bajando hasta los 12 grados. La parte de La Rumorosa registrará 9. Tecate, 9. La parte de Rosarito, 13. Y la parte de Tijuana registrará 9 grados. En la parte centro y sur del territorio mexicano también se estarán registrando temperaturas bajas. En la parte de Zacatecas se registrarán 13 grados. En la parte de Aguascalientes, 10 grados. En la parte de Mesquitic se registrarán hasta 11 grados. En Acaponeta las temperaturas llegarán hasta los 16. Tepique, Nayarit estará amaneciendo con 19 grados. La parte de Puerto Vallarta registrará 20 grados. En Manzanillo las temperaturas se registrarán en 24 grados. Ciudad de Azarocárdenas estará registrando 25 grados. La parte de Morelia registrará 13. Celaya, 11. La parte de Guadalajara, 15. Cuautla estará amaneciendo con 17. La parte del Perote registrará 12 grados. Tehuacán registrará 12. La parte de Puebla de Zaragoza registrará 11 grados. En Tlaxcala las temperaturas se estarán registrando en 10 grados. La Tlauta estará registrando 8. La parte de Charco de 10 registrará 14. El Catepeque estará amaneciendo con 10. Toluca de Lerdo, en el Estado de México, registrará hasta 9 grados. Tenancingo de Arista registrará 9. La parte de Tenancingo registrará 12. La parte de Tejupilco registrará 14. Valle de Bravo registrará 10 grados. Exlahuaca registrará 7. La parte de Zumpango de Ocampo registrará 10. Y la parte de Chapa de Mota registrará 11 grados. También la parte de Oaxaca estará amaneciendo con 13 grados. También la parte de Oaxaca estará amaneciendo con 13 grados. Puerto Escondido registrará 22. Salinas Cruz registrará 22. Ometepec estará amaneciendo con 22. Acapulco con 25 grados. La parte de Francisco Javier Jasso registrará 20. La parte de Coatzacoalcos estará amaneciendo con 23 grados. La parte de Villahermosa registrará 23. Esto en el Estado de Tabasco. La parte de Tuxtla Gutiérrez estará registrando 18 grados. Tapachula en Chiapas registrará 23. La parte de Nueva Palestina estará registrando 19 grados. Villa Quetzalcóatl estará registrando hasta 20 grados. La parte de Expujil registrará 22 grados. Chetumal en Quintana Roo registrará 25 grados. La parte de Playa del Carmen registrará 25. Espita estará registrando 21. La parte de Mérida 22. Y la parte de Campeche registrará 22 grados. Así estarán las temperaturas más bajas para la mañana de este viernes 19 de enero. En la parte que usted ve de color azul en su pantalla, se estarán registrando temperaturas de entre menos 10 y menos 15 grados. El Frente Frío número 28 empezará a afectar esta región del territorio mexicano. Esto a partir de las últimas horas de este próximo viernes 19. Ya para las 3 de la tarde de este próximo viernes, se estarán registrando en Mérida y Yucatán temperaturas de hasta 26 grados. En Playa del Carmen subirán las temperaturas hasta los 27. Chetumal registrará 28. Campeche 27. Villahermosa en Tabasco registrará 28 grados. La parte de Tuxtla Gutiérrez estará registrando 27 grados. Oaxaca de Juárez registrará 29 grados. La parte de Veracruz registrará 25 grados. Acapulco subirá hasta los 30 grados. La parte de Zicuarán registrará hasta 34 grados. Ciudad de México estará subiendo hasta los 23 grados. Aquí cercano a Ciudad de México, en la parte de Cuautla, se estarán registrando hasta 30 grados. Tehuacán subirá hasta los 28. El Perote registrará 14 grados. La parte de Puebla de Zaragoza estará registrando temperaturas de hasta 25 grados. En Tlaxcala se registrarán 22 grados. En la parte de Iztapaluca se registrarán hasta 22 grados. La parte de Catepec estará registrando 23. En Ciudad de México las temperaturas subirán hasta los 23. La parte de Toluca de Lerdo estará registrando 18 grados. Cuernavaca registrará 27. La parte de Tejupilco registrará 27. Valle de Bravo estará registrando 26. La parte de Iztlahuaca subirá hasta los 19 grados. La parte de Zumpango estará registrando 21. Y la parte de Chapa de Mota registrará 18 grados. Un poco más hacia el norte, en Santiago de Querétaro se registrarán hasta 20 grados. Guadalajara estará registrando 28. Manzanillo 28. La parte de Tampico registrará 23. Ciudad Victoria estará registrando hasta 21 grados. Esquinapa de Hidalgo registrará 31 grados. La parte de Tepique, Nayarit, registrará 28 grados. Puerto Vallarta registrará 27. Tomatlán 31. La parte de Guadalajara registrará 28 grados. Aguascalientes registrará 26. La parte de Zacatecas registrará 21. Mesquitic registrará también 26 grados. La parte de Río Grande registrará 24 grados. Matehuala estará registrando 22. Ciudad Victoria registrará 21. Linares registrará 19. El Salvador registrará hasta 22 grados. La parte de San Fernando registrará 19. Heroica Matamoros estará subiendo hasta los 16 grados. La parte de Miguel Alemán estará registrando 18 grados. Ciudad Laredo estará subiendo hasta los 15 grados. La parte de Acuña registrará 12. Piedritas registrará 15. La parte de Monclova estará registrando hasta 13 grados. En Hidalgo del Parra las temperaturas subirán hasta los 23 grados. La parte de Chihuahua estará subiendo hasta los 21. Ciudad Juárez subirá solo hasta los 14 grados. La parte de Nuevo Casas Grandes estará registrando hasta 20 grados. Heroica Caborca registrará 25 grados. La parte de Hermosillo registrará hasta 28 grados. Ciudad Obregón registrará 32. Culiacán registrará 34 grados. Los Mochis registrarán 29. La parte de Mocorrito subirá hasta los 31 grados. La parte de Mazatlán registrará 27. Acaponeta registrará 31. Y la parte de Mesquitic registrará 22 grados. También Victoria de Durango estará subiendo hasta los 23. Santiago Papasquiaros registrará 23. Santa María del Loro registrará 24. Y la parte de Hidalgo del Parral registrará 23 grados. En la parte más norteña del territorio mexicano se estarán registrando temperaturas de hasta 23 grados. Esto en la parte de Mexicali a partir de las 3 de la tarde de este viernes 19 de enero. La Rumorosa estará experimentando temperaturas de 17 grados. Tecate subirá hasta los 18. La parte del Rosarito registrará 16. En Senada estará subiendo hasta los 17. Y la parte de Tijuana registrará 18 grados. Un poco más hacia el sur, en la parte de San Felipe se estarán registrando hasta 19 grados. Guerrero Negro estará experimentando temperaturas de 21 grados. La parte de Loreto registrará 23 en Baja California Sur. La Paz estará registrando 26 grados. Y la parte de Cabo San Lucas registrará 24 grados. Así estarán las temperaturas más altas en todo el territorio mexicano. Esto para la tarde de este viernes 19 a partir de las 3 de la tarde. Ya por la noche las temperaturas volverán a bajar en el territorio mexicano. En Ciudad de México se estarán registrando temperaturas de hasta 15 grados. Esto a partir de las 10 de la noche de este próximo viernes. San Luis Potosí registrará 10. La parte de Ciudad de Monterrey registrará 9. Piedras Negras estará bajando de nuevo hasta los 8. Chihuahua registrará 12. Ciudad Juárez 8. La parte de Heroica Nogales registrará hasta 12 grados. Hermosillo registrará 21. Culiacán también 21. La parte de Mazanillo registrará 25. Acapulco registrará 28. La parte de Mérida en Yucatán estará registrando 23 grados. La parte de Playa del Carmen registrará 24. Chetumal registrará 25. Villahermosa en Tabasco seguirá en 24 grados. La parte de Tuxtla Gutiérrez registrará 22. Oaxaca de Juárez registrará 18 grados. Veracruz registrará 21. La parte de Puzarrica estará registrando hasta 21 grados. Santiago de Querétaro bajará hasta los 15. La parte de Guadalajara estará registrando hasta 20 grados. También Puebla de Zaragoza estará registrando 15 grados. La parte de Tlaxcala estará registrando 12 grados. Charco de Día registrará 14. Ecatepec 15 grados. Toluca de Lerdo estará registrando hasta 12 grados. Tenancingo de Arista registrará 12. La parte de Valle de Bravo 14. Ixlahuaca estará registrando 11 grados. La parte de Chapa de Mota registrará 10. Y Zumpango de Ocampo registrará 14 grados. Un poquito más hacia el norte. En la parte de Nueva Italia del Ruiz se registrarán temperaturas de hasta 29 grados. La parte de Ciudad Guzmán registrará 17 grados. La parte de Puerto Vallarta estará anocheciendo con 24 grados. Tomatlán registrará 23. Manzanillo 25. Tepique Nayarit registrará 19. La parte de Aguascalientes registrará 16. Y Zacatecas estará registrando 13 grados. En la parte de Baja California y Baja California Sur. En Cabo San Lucas estarán registrando temperaturas de 23 grados. Esto para la noche de este viernes 19 de enero del 2024. La parte de La Paz registrará 20 grados. Poza Grande estará registrando 19 grados. Guerrero Negro estará bajando hasta los 17 grados. La parte de Mexicali registrará 19. San Felipe estará registrando 17. Ensenada bajará hasta los 14. La parte de Camalú registrará 13 grados. La Rumorosa estará registrando también 13 grados. La parte de Tecate registrará 13 grados. El Rosarito registrará 14 grados. Y la parte de Tijuana estará registrando hasta 13 grados. Así estarán las temperaturas para la mañana, la tarde y la noche de este viernes 19. Si revisamos un poco el pronóstico de lluvias para el día viernes 19. Podemos darnos cuenta que las lluvias estarán afectando a grandes extensiones del Golfo de México. Se estarán registrando lluvias desde la parte más norteña del territorio del Golfo de México. Esto en la parte de la costa del territorio nacional. Desde la parte a sur de Heroica, Matamoros. Aquí cercano a San Fernando. Se estarán registrando algunas precipitaciones. Las cuales vendrán provenientes del Golfo de México. Estarán afectando algunas regiones de Veracruz. Algunas regiones de Villahermosa, en Tabasco. Al sur de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. También se registrarán esto a partir de las 5 de la tarde. Mérida, en Yucatán. La parte de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. También se verán afectadas por estas lluvias. Las cuales estarán trayendo afectaciones a esta parte del territorio nacional. Por la noche se estarán intensificando estas precipitaciones. En la parte de Chetumal, en Campeche, en partes de Villahermosa. En gran parte del territorio norteño de Chiapas. En la parte de Poza Rica y en la parte de Tampico. Así estará el pronóstico de clima para este viernes 19 de enero. Si este video le gustó o simplemente le informó. Le pido que nos apoye con su valioso like en este video. Y que si es la primera vez que mire uno de mis videos. Se puede suscribir a este canal dándole clic al botón de suscribirse. Para que no se pierda de las noticias y de los pronósticos más recientes en el mundo. Yo soy Ayer García. Y fue un gusto informar el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con más información y con más noticias.